Nueva edición y ya son cinco de la iniciativa Mejor con Vino, organizada por la Confederación de Empresarios de Albacete, en colaboración con Caja Rural Castilla-La Mancha. Buen número de asistentes se ha dado cita poco a poco en la sede de FEDA para participar en esta nueva cata guiada de los que sin duda son de nuestros mayores tesoros cultural y gastronómicamente hablando, nuestros vinos. Un producto insignia a la cabeza en materia de exportaciones en la región, tal y como ha detallado el propio presidente de la Confederación Empresarial Albaceteña, Artemio Pérez. Tenemos que recordar que es el producto dentro de las industrias agroalimentarias que más exportamos y además a mercados que ya no son los tradicionales, sino que incluso estamos llevando bodegas de Albacete de la región al mercado asiático. Con lo cual todas las acciones que hagamos para promover el consumo del vino, incluso aquí para nosotros, son bienvenidas. Si dicen y decimos y estamos de acuerdo en que la crisis se sale con dos patas, que una es el crecimiento del turismo, en la cual no somos tan afortunados. La otra sí es las exportaciones y en concreto en nuestra tierra las exportaciones agroalimentarias y el vino como número uno. Con lo cual este producto que tan bueno lo tenemos en nuestra región y que exportamos también es conveniente que promocionemos el consumo aquí en nuestra región y en España. Si bien la competencia en este sector es muy grande, el presidente de FEDA incidía en que nos avala la calidad, la constancia y el buen hacer. Una idea que también ha querido poner en valor el presidente de Caja Rural, Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Mora, al manifestar que lo más complicado ya está hecho y que ahora hay que seguir dando a conocer nuestro gran producto y cuanto más, mejor, a través de cualquier iniciativa que vaya en favor de ese objetivo. Un sector que es determinante para la economía de Castilla-La Mancha y naturalmente para la economía de esta provincia de Albacete. El vino, entre todos, estamos poniéndole en valor. El sector del vino ha hecho un grandísimo esfuerzo en modernizar cultivos, modernizar recolecciones, modernizar empresas. Hoy se come mucho más con la vista que con el estómago y por tanto el sector está haciendo un grandísimo esfuerzo. Ahora falta ponerle en valor. Yo creo que hemos hecho hasta ahora lo que más cuesta, económicamente hablando. Ahora es donde hay que poner de verdad imaginación y sobre todo en colaborar activamente. Son dos partes fundamentales. El sector bodeguero, el sector restaurador. Ahora pocas personas, ninguna en una comida no toman un vino. Por tanto, hacer una apuesta clara que ya lo hace el sector por la calidad. Y nosotros aquí estamos para apoyar estas iniciativas. Hemos venido a la provincia de Albacete con al resto de Castilla-La Mancha para quedarnos, para aportar lo nuestro. Y por tanto, hoy estamos aquí con unos aliados excepcionales como el FEDA, su presidente y todo su equipo de gobierno. Y es que es innegable que los caldos de Castilla-La Mancha son excelentes porque sin ir más lejos lo son también las condiciones en las que se originan. Tal y como ha apuntado el secretario general de la Federación Española de Vinos, Alcoholes y Mostos, Pablo Cabellos. Estamos en una región privilegiada por suelo, por climatología, que nos permite tener una enorme cantidad de variedades, poder hacer un montón de tipologías de vinos distintos. Y bueno, pues ahora cada vez más tenemos gente más interesada en conocer estos vinos, en comprar estos vinos, en consumirlos tanto en España como fuera de España. Por tanto, encantado, otro año más aquí en Albacete. Y agradecer a todas las personas e instituciones que colaboran en mejor con vino como elemento divulgador de que esto se pueda producir. El sector del vino se encuentra ahora en una buena situación de partida desde la que seguir creciendo. Contamos con viñedos adaptados a los nuevos tiempos y con bodegas tecnológicamente muy avanzadas. El mercado exterior es la clave de buena parte del éxito de este sector, pero no hay que olvidar otro tipo de detalles que señalan que cada vez son más quienes apuestan aquí por el vino. Y ese puede ser otro camino interesante a recorrer, como ha manifestado el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete, Juan Sánchez. El vino es un producto importantísimo en todas nuestras cartas. De hecho, pues estos años que estamos atravesando esta crisis, quizá para el mundo del vino, yo creo que los vinos de nuestra tierra se han posicionado mucho mejor. Se han posicionado mucho mejor porque ahora muchos de nuestros clientes que antes nos pedían vinos de otras denominaciones de origen, con unos precios mucho más elevados, ahora se han dado cuenta que también tenemos un producto de nuestra tierra y la verdad que siempre ha estado en unos precios mucho más competitivos que los demás vinos de otras regiones. Por lo cual, en ese factor, el vino yo creo que se ha posicionado mucho más alto. Ahora, últimamente, la tendencia que se ha detectado es que ya el vino no solamente se consume en los restaurantes, cada vez se está consumiendo también más vino en cafeterías y en café-bares. O sea, es importante también, aquí lanzo el guante para los productores, bodegueros, que también, que no solamente somos los restaurantes los que estamos sacando el vino, sino que también hay ahora mismo un mercado muy incipiente dentro de los café-bares y las cafeterías que ya el vino tiene muchísima presencia. Y es importantísimo que en una provincia como Albacete el vino tenga mucha presencia porque somos unos grandes productores. Buena cantidad de público se ha ido dando cita en la sede de FEDA. Lo ha hecho llamada por el atractivo de una iniciativa como esta para participar de una cata guiada que les permitía conocer mucho mejor grandes vinos de nuestra tierra, como la Huella de Adaras Blanco, de Bodegas Almanceñas, Castillo de Benizar, de Bodegas Ayuso, Finca Lastonar de Vinos Cambronero, Prior de Castilla de Bodegas Altamán, Dulce Corazón de Bodega Iniesta y Macedonio de Finca del Regajo. Lo desapacible de la tarde climatológicamente hablando ha quedado en un segundo plano ante una realidad absoluta, la de que todo se ve mejor con vino.